Hola a todos, soy El Trampero, ya me habréis conocido del otro vídeo que se llamaba El Trampero Tiene cajones, pero sí, se llama así, ¿qué quieres, eh? En fin, El Cuarentón Jugón me ha pedido que comente este vídeo y que tenga cuidado con el vocabulario De que se vaya a tomar por... En fin, es igual... En fin, vamos al lío Os comento, este vídeo va de los contenedores de armas, objetos y equipo en el mapa En esos contenedores encontraréis, pues, botiquines militares, potenciadores de inmunidad Algún que otro coleccionable en alguno de los contenedores y alguna que otra caja fuerte Que tiene el acertijo para verla en el propio contenedor, ¿eh? O eso me ha dicho, en fin Además, también tienen, claro, el propio equipo y las armas que son artefactos Eso sí, me ha dicho que os diga que las armas artefactos son hasta el rango 6 Y el equipo suele ser único, aunque también aparece algún que otro artefacto y también es hasta rango 6 Así que cuando ya alcancéis el rango, pues, el 8 o el 9 a lo mejor os interesa más Comprar ese equipo y esas armas en los vendedores que están repartidos por todo el mapa Eso me ha dicho Pero yo he visto un machete en uno de los sitios y ese me lo voy a quedar para mí, os jodeis Y ese no lo vais a coger ¿Qué? ¿Que si lo van a poder coger? Pero, ¿qué carajo? Si lo he cogido yo, ¿cómo lo van a coger ellos? ¿Sí? Además, ¿qué coño? Además, ¿tú qué haces aquí suministrando armas al personal? ¿No ves que así me va a costar más trabajo acabar con ellos en el desguace? ¿Qué cojones hace? En fin ¿Qué será posible? La madre que lo que se me... Pues nada Aquí lo tenéis todo Y hasta el siguiente vídeo, supongo ¡Hala! 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 Gracias. Gracias.